En este vídeo vamos a aprender a coser volantes con costura francesa para que no se vea nada por detrás, ni un remallado ni nada. Lo primero que tenemos que hacer es juntar los dos volantes por el revés de la tela y le vamos a pasar un zigzag por el borde. Os he puesto un zigzag muy ancho para que lo veáis bien, al igual que el hilo rojo. Habría que coserlo con hilo al tono. Una vez cosido el zigzag por el derecho de la tela, le vamos a dar la vuelta a nuestro volante. Y vamos a pasar un pespunte por el revés, por esta zona. Cuanto más cercano al borde esté, menos costura se nos queda. Esto ayuda mucho si lo planchamos, se nos queda una costura mucho más limpia y mucho mejor cerrado el volante. Se nos quedaría así. Esta sería nuestra costura que si la ponemos con el hilo al tono no se notaría y cuando abramos se nos queda perfectamente unido el volante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!